A todos los que le dieron toloache, hoy no más. ¡Tapas! Ya aprovechas y te burlas de mí, soy tu esclavo enamorado que se muere por ti. Como un tonto, como un loco me la paso, escribiendo mil canciones que me hablan de ti. Te imagino por las noches y en el día, darte un beso, vida mía, es ganar la notería. Te volviste una droga que me ahoga y te llamo cada una a escucharte, me enamora. Me tienes embrujado, pasándome las horas locamente enamorado, atado y atrapado, el corazón acelerado, rayando una libreta como un niño enamorado. Y me tienes embrujado, me agarras de juguete totalmente lastimado, dado ni alfileres, el bobo ya está enterrado, las cartas ya me echaron, la gente ya me dice que me quieres embrujado. ¡Ay, no más! ¡Échale que más! ¡Cierra! Necesito medicina, me sube una adrenalina, y un doctor que ya me diga qué me pasa. Me tienes embrujado, pasándome las horas locamente enamorado, atado y atrapado, el corazón acelerado, rayando una libreta como un niño enamorado. Y me tienes embrujado, me agarras de juguete totalmente lastimado, dedicado en el filero, el bobo ya está enterrado, las cartas ya me echaron, la gente ya me dice que me tienes embrujado. Me tienes embrujado, pasándome las horas locamente enamorado, atado y atrapado, el corazón acelerado, rayando una libreta como un niño enamorado. Y me tienes embrujado, me agarras de juguete totalmente lastimado, quitado en el filero, el bobo ya está enterrado, las cartas ya me echaron, la gente ya me dice que me tienes embrujado. Y me tienes embrujado, me agarras de juguete totalmente lastimado, y me tienes embrujado totalmente lastimado.